Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús resucitado había anunciado con que muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro volviéndose vio que lo seguía al discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio preguntó a Jesús Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Bueno, entonces en ese momento se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús en realidad no había dicho a Pedro, él no morirá, sino él dijo, si yo quiero que él quede hasta mi vuelta, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de todas estas cosas y el que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús además hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, cada uno de los evangelistas tiene su manera muy, muy especial, ¿verdad? De concluir el evangelio. Esta es la conclusión, la conclusión final. Sabemos luego que el capítulo 21 es un agregado posterior. Esto al final se agregó, ¿verdad? Es un capítulo especial para hacer restituir la figura principalmente de la iglesia. La figura de la comunidad, la figura donde Pedro es el artífice y donde Pedro es el que encamina y se pone al frente de la comunidad. Peala tendo taina. Peala tendo taina. Y entonces, por eso es que es muy interesante y es muy lindo leerlo y entenderlo desde el aspecto de la comunidad, es decir, desde la iglesia. Es la iglesia, es la comunidad la que comienza a caminar. Recordemos que estamos ya en el año 100, estamos en el año 100. Y entonces, más o menos en este tiempo, ya estamos en el siglo I, que estamos concluyendo, ya comenzando el siglo II. Y los cristianos que ya comienzan a tener fuerza, no piensen que a los cristianos todo el mundo le aplaudía. Y le decía, ahí ponen, take what, lleva, bebe, berupe, novedad, vea. No, al contrario, sí, que estamos en el siglo II, que estamos en el siglo II, incluso en situaciones ya de mártires que tenemos dentro de la iglesia. Y entonces es por eso que Juan, ¿verdad?, después escribe también su evangelio. Juan también escribe la Apocalipsia. La Apocalipsia nos demuestra que es una comunidad que está sufriendo tremendamente persecuciones. Por eso te habla, por ejemplo, de la bestia, del 666, ¿verdad? Todos estos elementos nos hacen entender. Después te habla también a aquellos, ¿verdad?, a quienes están en la gloria, que has visto en el cielo. Juan, ¿verdad?, en su visión. Son los quienes son esos que llevan las vestiduras blancas, ¿se acuerdan? Entonces, dice, son aquellas que han lavado en la sangre del cordero. Todo eso significaba esta realidad de la vida cristiana, es decir, del martirio. Y por la causa y la justicia de la realización del reino de Dios en medio de nosotros. Y entonces aquí aparece la situación de Lucas principalmente. Juan termina su evangelio dejando entrever el futuro de los otros apóstoles. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será el final? Y cada uno, ¿cómo tiene una gran curiosidad con respecto al otro? ¿Cómo terminará esto? Jesús, sin embargo, le dice, ¿saben qué? A mí me voy a pedirle a otro. Pedro mismo le pregunté, ¿qué será de este? ¿Y qué te importa a vos? Y por eso después le dice, tú sígueme. Esta es una forma clara y directa que Jesús nos está diciendo a nosotros y le estaba diciendo a la comunidad. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que vos estás haciendo? ¿Cómo vos estás haciendo este camino de salvación? Y aquí te pone uno de los ejemplos, ¿verdad? Sobre todo para Pedro también, porque Pedro justamente también quiere conocer, quiere saber, parece que se pone al frente de todo y parece que yo tengo el derecho de todo. Y Jesús dice, no, tranquilo, tranquilo. Eso queda en mis manos. Ustedes, Pedro, por favor, tú sígueme. Tú sígueme. Y así entonces Jesús nos invita, ¿verdad? A nosotros tomar conciencia de nuestro propio destino, porque nuestro propio destino es lo esencial y lo fundamental que nosotros conozcamos. Conociendo el Evangelio, Eso es lo que quiero entonces, que nosotros verdaderamente tomemos conciencia de este destino, de nuestra propia vida. Y nos vuelve a repetir, ¿verdad? Porque cuando nos dice, ¿y aquí a vos qué te importa? ¿A vos qué te importa de él? En el sentido, no tanto de que nos tenés que importarle de ayudarle y caminar con él, ¿verdad? Porque eso es esencial y fundamental dentro de una comunidad. Sino que sobre todo en las decisiones profundas y personales del seguimiento de Jesucristo. Y para que no nosotros nos distraigamos. Nos distraigamos y queramos ser nosotros, entre comillas, los salvadores o los jueces. ¿Se acuerdan? Que en otros pasajes del Evangelio también nos dicen, no, ¿quién te nombró juez a vos? ¿Quién te nombró juez? En todo caso, vamos a ayudarnos, vamos a entendernos, ¿verdad? Pero no vamos a hacer juicio sobre el otro, sino que vamos a ayudarnos ante las cosas negativas, ante las cosas que no funcionan o nos damos cuenta que nos están trayendo el mal. Entonces ahí, tú sígueme, seguirlo a él debe ser la única preocupación nuestra. Seguirle a Jesús. Entonces, desde ahí vamos a poder entender cuál es la verdadera salvación. La verdadera salvación, la felicidad, la realización del hombre, consiste en seguir al Señor. Que así sea. Que así sea.